Buen día, presidente Carlos Dominguez, de Nación 14. Preguntarle, canciller, ¿cuáles son las consecuencias directas que el Estado mexicano espera que enfrente el presidente de Ecuador, Daniel Novoa? Y si, apegándonos al marco internacional, ¿es viable que esta denuncia que hoy se presenta consiga apenas más, que más allá de que afecten a la población de Ecuador y a su gobierno, falle en contra de los líderes de este país que ordenaron este asalto a nuestra soberanía? ¿Qué consecuencias puede traer esto? Varias. En primer lugar, el rechazo flagrante de todos los países, prácticamente de la comunidad internacional. No ha habido ni un solo país que se haya pronunciado en contra de lo que México está acusando. México está acusando la violación de la inmunidad diplomática de su embajada. Y esto es gravísimo. Independientemente del causal, el hecho de que hayan incursionado en la embajada de manera violenta, con, digamos, con fuerzas policíacas, militares, es una violación que no se justifica por ningún lado. Nosotros hemos iniciado, señor presidente, todavía no tenemos concluido el análisis, la posibilidad incluso de una acusación de tipo penal, en el sentido de que la violación fue de tal magnitud, por un lado al inmueble, sin duda, local, pero también a las personas. Y creo que esto es un tema que sí se debe explorar y eso es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Qué consecuencias va a traer directamente? Bueno, Ecuador y la población de Ecuador tendrá su propio pueblo, tendrá que definir cuál es el futuro político de Novoa internamente, pero nosotros por lo menos actuaremos a nivel internacional. Gracias. Gracias.